Tavares cumple 74 años y 40 de ellos los ha pasado fuera del campo, o mejor dicho, a un ladito, en la raya técnica donde contempla y medita lo que pasa dentro de cada partido. Le dicen maestro, porque es maestro, o lo fue, maestro de los de verdad, de los que daban clases con tiza y pizarrón en un aula de un colegio a un montón de niños uruguayos en Montevideo. Como pocos afortunados, comenzó haciendo las dos cosas que lo apasionaban, a veces como profesor y a veces como jugador, alternando los libros con la pelota. Se fue inclinando más por el fútbol y en 1980 se retiró de la defensa, donde jugaba como central o como lateral derecho, a la línea técnica, su nuevo hogar, de donde no salió más. Como director técnico, su primera experiencia fue el Bellavista de Uruguay, en sus divisiones inferiores, y en 1983 pasaría a la selección sub-20, donde solo estuvo una temporada. Pero fue la catapulta para llegar a primera e iniciar su periplo por diferentes clubes del mundo. No hay dudas de que la selección uruguaya es donde mejor ha calado. Dirigió a los charrúas en el Mundial 1990, celebrado en Italia, alcanzando los octavos de final y cayendo ante el seleccionado amputión por 2 a 0. Esta sería su primera experiencia con la celeste y tendría que pasar 16 años para volver y dejar a su país en lo más alto. Oscar Tavares no aparece mucho en público. No es íntimo de los jugadores, no le gusta meterse en el camerino sin avisar. Pasa sus días en la sede de selecciones, que es como su segunda casa. Desde allí lleva una vida dedicada al fútbol, a descubrir a los futuros Suárez o Cavani. Conoce de primera mano lo que pasa en la sub-14 y en la selección mayor, siempre con una vocación de docente. Porque el entrenador que es nunca renunció al maestro, y el maestro nunca renunció al entrenador. Desde hace algunos años dirige con muletas o desde un carrito mecánico a causa de la enfermedad conocida como Guillain-Barré, que desde hace cuatro años le causa problemas motrices, aunque no ha limitado su andar en el seleccionado. Son 40 años como director técnico, acumulando partidos y éxitos como la Copa América 2011. Éxitos que definitivamente ha tenido, no ha estado por estar. Ya va por el quinto mundial, el de Qatar, entonces aumentará su leyenda, la que lo ha convertido en un héroe nacional. ¡Feliz cumple, maestro!